Así le dijo Dios a Abraham pero no se lo dice en el momento donde quizás Abraham está esperando más Se lo dice en el momento más dificultoso de su vida Le dice a Abraham en un momento donde quizás él no pensaba que podía tener un hijo En el momento que era difícil para él Se lo dice en el momento que él está mirando que la vida le está pasando En Génesis capítulo 15 versículo 12, capítulo 12 ustedes van a ver como Abraham lucha Lucha porque porque tiene en su liderazgo, en su vida, en su legado Tiene un deseo de que lo que Dios quiere hacer en su vida se cumpla Has estado allí en momentos donde Dios ha hablado a tu vida Pero estás en una circunstancia tan diferente a lo que Dios se habló De que algún momento quizás vamos a decir no dudas Pero te pones como será que el Señor, eso es una duda verdad Será que el Señor lo va a cumplir o no Así estaba también el corazón de Abraham Así estaba también el corazón de Abraham cuando Dios le dice Y le dice en muchas ocasiones yo voy a tomar solamente Y lo van a tener que leer en su Biblia Tengo notas en la pizarra pero esto quiero que lo lea en su Biblia Y está en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22 Donde Dios se acerca a él y le habla con autoridad Génesis capítulo 22 versículo 17 Dios le dice a Abraham de esta manera De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo, como la arena que está en las orillas del mar Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos Aún los adversarios sabrán de tu bendición Y serán parte de tu bendición La tierra que no quieres pisar porque quizás piensas que es tierra de enemigos Aquellas conquistas que no te interesarán porque querrás decir Sabes que eso ha sido tan mal usado que para mí no es El Señor le está diciendo a Abraham vas a tener herencia Que no vas a poder contar Van a ser como las estrellas Pero Abraham está mirando de que él no tiene hijos Y está mirándose envejeciendo Han estado ustedes en momentos de su vida Donde pasa el tiempo y pasa el tiempo Y como se olvidó el Señor de las peticiones del 2016 O las del 2011 Como vamos a seguir clamando por lo mismo en el 2018 Pero el Dios que promete siempre cumplirá El Dios que promete siempre cumplirá La canción que ustedes escucharon Quizás algunos no le supieron la interpretación Quizás porque estaba en inglés Pero yo quiero que ustedes vean Una de las palabras que está sembrada allí Aún en la batalla yo te alabo En medio del dolor te voy a alabar Aunque un infierno sienta estar aún más fuerte Yo voy a cantar Sintiéndome con el calor del infierno Yo he estado cerca de los volcanes Estando en Chile estuve la oportunidad De estar cerca ahí de un volcán En Villarrica Un lugar afrodisiaco Es algo tremendo, impactante Y se siente el poder Imagínense el mismo infierno Y Dios está diciendo Que tú sientas el mismo poder De la jueza de Satanás Yo te vengo a decir De que tú tienes que cantar Dile a alguien que está a tu lado Tú tienes que cantar Y si mi esposa quizás me pidiera que cantara Me dijera cántame un mariachi O una canción de No sé de Algún mexicano aquí Aquí Sí Que nos inviten a comer Que ganó canelo No, no Eso es una No, eso Vamos a predicar Vamos a predicar Contar estrellas En la promesa que Dios le da a Abraham Es celebrar el gozo familiar Celebrar el gozo familiar Todo lo que tenga que ver con familia Está comprendido En las estrellas que Dios va a poner Está en esa celebración Está en esa intimidad Y por alguna razón Salomón lo entendió Y hablé de eso Entrando en la serie Cuando en Cantares capítulo 8 Versículos 6 y 7 Él le dice Ellos se hablan Y se enamoran de esa manera Compartiéndose esa palabra Ponme como un sello Sobre tu corazón Como una marca Sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte El amor Duros como el seol Los celos Sus brazas Brazas de fuego Fuerte llama Las muchas aguas No podrán apagar el amor Ni lo ahogarán Ni lo ahogarán Los ríos Está diciendo Va a haber aguas Está diciendo Va a haber tormentas Está diciendo Va a haber momentos Momentos donde tu barco Se va a llenar De agua Y de temor Momentos donde vas A perder el control Donde el timón No va a ser tan fácil De llevar Y en un momento Mi esposa quizás Le va a hablar De que es lo que es Mantenerse fiel En los momentos Es eso Le va a hablar Quizás de su experiencia De un tiempo Que tuvimos que Por la naturaleza De la vida Tuvimos que estar A solos El uno Aparte del otro Por dos años Pero para ese momento El Señor Te dice Efesios capítulo 4 Versículo 24 Vístete Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y la santidad Y la verdad Vístete Del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia Y santidad De la verdad El momento De la batalla Es el momento De cubrirse De cobertura Nunca experimentes Escúchame bien Estos son consejos Prácticos ya Nunca experimentes Una crisis Sin cobertura Que es cobertura Alguien Que es un apoyo De oración Por ti Una iglesia Unos intercesores Alguien que te ama Que te aprecia A pesar de quien tú eres Aprecia tu casa Aprecia tu hogar Va a llegar el momento Donde quizás La sonrisa Del culto Que pretendemos Hacer aquí No va a ser la misma De casa Van a haber retos diferentes Van a haber pruebas Diferentes en casa Y alguien tiene que cubrir Esa desnudez No la de aquí Sino la que está en casa Si no nos damos cuenta De eso Vamos a tener Un blind spot Donde el enemigo Va a venir Y va a penetrar Con su aguijón Ayer le compartí A los líderes El poder de la oración Y una de las cosas Que los matrimonios Hoy en día Tienen que entender De que el mismo ataque Que hay afuera Es el mismo ataque Que hay en la iglesia Tanto que ha traído Las mismas Estadísticas afuera Las ha puesto En la iglesia Si hay 60% De personas Que se divorcian A la calle Hay 60% De personas Que se divorcian En la iglesia Pero yo creo En el nombre De Jesús Que esos 60% No están En instrumento De tu gloria Porque Cristo Es la cabeza De instrumento De tu gloria Y si Cristo Es el cordel Que une tu matrimonio Une tu casa Y tú tienes Buenos reflejos Tienes gente A la cual Puedes mirar Como reflejo Gente que está Luchando Por mantenerse fiel Tú no vas a caer Tú no vas a caer Y la situación Hablamos En mensajes anteriores Cómo Dios Tiene que tratar Con nuestras vidas Personales Y encontrando Vi esta palabra Del profeta Que habla De las cosas Que a veces Entran En nuestro matrimonio Porque son Parte De mi Batalla personal Isaías 64 Versículo 6 Por favor Vayan conmigo ahí Isaías 64 6 dice así Si bien Todos nosotros Somos Como suciedad Así dice el profeta Y todas nuestras Justicias Como trapo De inmundicia Lo que quieres hacer Bueno Sabe que es Un trapo de limpiar Si hoy tú te vistes Y dices Como yo me puse Una corbata Que me está Créame Me está Ya tengo mi camisa Ahí para después Que se termine el culto Tomarme el cal Un caldo Pro templo Ahí que hay Pero no me lo voy a tomar Con esa corbata ¿Por qué? Porque a un vestido Así A un vestido De una Máscara Soy Dice la palabra Soy como trapo De inmundicia Eso te vale Para algo Eso te vale Para No te vale Para que te Agüites Quizás Dijeran Hoy estoy mexicano Eso lo dicen en México Para que te agüites Si no Para que sepas Que cualquiera Que venga a tu vida Mira Escúchame lo que te voy a decir Cualquiera que venga a tu vida Y te mire con altivez Mira lo que él es Trapo de inmundicia Igual que tú Y que dice la palabra de Dios Que lo vil y menospreciado Al mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Así que todo el que se crea Sabio mejor que tú Se crea más limpio Se crea que Porque no se divorció Porque no ha tenido Un problema en su casa Espérate a ver Porque la palabra de Dios Aplica a aquellos Que son fieles al Señor En medio de la prueba Hasta que tú no experimentas prueba Tú no empiezas A dar fruto De lo que realmente eres Alguien dice Amén a eso Caímos todos nosotros Como la hoja Y nuestras maldades Nos llevaron Como el viento Lo mismo que ustedes ven En el capítulo 22 Está narrado En una forma tremenda En el capítulo 17 De Génesis Y ustedes lo tienen que leer Toda esa porción De la palabra es necesaria De entender Porque nosotros Somos parte De esa generación De bendición Somos estrellas En la vida de Abraham Mis hermanas judías Que la he estado orando Toda esta semana Porque sé que están de fiesta Toda esta semana Hemos estado orando Ustedes son parte De la bendición De Jehová De las estrellas Que Dios puso En la descendencia de Abraham Y ahora por Cristo Podemos todos tener acceso Y gracias a Dios Por eso estamos juntos Ya los judíos No dicen de nosotros No ellos no pueden Tenemos judíos Tan hermosos como eso Que dicen No somos uno en Cristo Somos un cuerpo en Cristo Y yo creo Que el día final Será así No solamente con judíos Sino con católicos Con otras personas Que tienen otras religiones Pero no sabemos No conocemos Su corazón Y Dios se le reveló En el momento preciso Y conocieron a Cristo Por eso no te apresures A juzgar Algo de lo cual Dios puede tener Misericoria Escríbelo por favor Escríbelo en tu corazón Para los momentos Donde te encuentres Con alguien Que sea un reto Para ti Alguien con Al cual Quizás Te provoque Rechazarlo Alguien Por el cual Quizás Ya no te provoque Amar Alguien Que ha estado Quizás Puede haber estado En tu vida Por mucho tiempo Y delante Son Una cosa Pero detrás Están viviendo Retos espirituales Dios le habla A Abraham Y a Sarai Le dice Ustedes Van A tener Un hijo Ríase conmigo Por favor Ríase A ver Quien tiene la risa Más especial aquí Eso Rodri Gracias 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 Y si seguimos riendo Salen las risas De verdad Si ahora yo me continúo riendo Y estoy por un minuto Riendo No voy a provocar eso Porque no voy a poder parar Y vamos a tener un problema Pero así Pasó Con la vida De Sara Se rió Y muchos De nosotros Vemos Que los imposibles Que Dios tiene en agenda Para hacer milagros A nosotros A veces nos provocan risas Dicen de que tú Vas a prosperar Y te provocan risas Dicen que tú Que tu casa va a ser Diferente Dicen que Dios va a ser Los sueños de tu corazón Te provocan risas Bueno Yo quizás No puedo Quitar esa risa Invalidar esa risa La risa es parte De la humanidad Y del gozo Pero asegúrate Que después de tu risa Te lleve a pensar Y te lleve A evaluar De que el Dios Que provocó esa risa Es el Dios De lo imposible En medio de tu risa Él va a hacer Cosas nuevas En tu vida Mírate al que está A tu lado Y dile Dios en medio De tu gozo Y de tu risa Va a hacer cosas nuevas Ahora Se necesita ser maduro Se necesita ser maduro Sean maduros Dile Dile al que está A tu lado Mira Ponte como yo Que soy un platanito Madurito Ponte como yo Aquí la madurita Es ella Por eso le voy a dar El espacio Y mi esposa Va a hablar Un poco De lo que es La madurez De un hombre Y una mujer De Dios Gloria a Dios Dios nos ama Por eso sonríe Que Jesús te ama Y no es fácil Pasar por el proceso De madurez ¿Verdad? Y dice Que platanito Después hay que freírlo ¿Verdad? Y eso como duele Pero así mismo Tiene sentido Humor Pero así mismo El Espíritu Santo Nos va Ministrando A nuestras vidas Y yo pienso Que la madurez Sobre todo Nosotros Que somos hijos De Dios Es Indispensable La La batalla De hoy en día Es La incompatibilidad De carácter Que hay La falta De carácter De un hijo De Dios Es el principal motivo De tensión Que hay En todos los lugares Muchas veces Somos hijos De Dios Conocemos La palabra Pero Tenemos que crecer Por eso la madurez Es como un crecimiento Que tiene que venir A medida que tú Caminas con el Señor Muchas veces Nos convertimos a Cristo Y decimos Ya soy cristiano Pero hay un proceso De crecimiento Y madural Del madural Del cristiano El cristiano maduro Sabe descansar En el Señor ¿Lo has visto? Sabe descansar En el Señor Disfrutar Del verdadero gozo Cuando están viniendo Los problemas Y los conflictos Que muchas veces Vamos a presenciar Es parte De un mundo Donde Está Hemos Hemos Sufrido El El rompimiento Entró El quebranto Entonces Hay problemas Que muchas veces Van Vicisitudes Que van a venir Pero Es importante El carácter De cristiano Se desarrolla Cuando Depende Descansa Confía En el Señor Cuántos hombres Y mujeres Aquí Están caminando En ese procesal Y no se termina A veces pensamos Ya tengo un carácter maduro Déjame decirte La buena verdad Vamos a ser transformados Vamos a ser transformados Hasta que lleguemos A la estatura Y a la medida Perfecta Y esa es cuando Estemos allá En gloria Con Él A medida que Caminamos con el Señor Nosotros vamos A presenciar Y es parte De la madurez Enfrentar el problema Y Con Dios Yo pienso que Accionando la palabra De Dios Pastor Es lo que Nos va a hacer Crecer En el carácter Les recuerdo Las habilidades Y los dones Que Dios Nos han regalado Eso no No Lo poseemos Pero no es Realmente Lo que forma El carácter De un hijo de Dios Sino Tu responsabilidad De accionar La palabra Bien Como la Biblia enseña Están conmigo Esfuérzate Ese texto Es muy lindo Y siempre lo recuerdo La importancia De esforzarnos A cumplir El carácter Eso Eso Nos va a dar El peso En nuestro carácter Espiritual Como responde Un hijo de Dios Ante las adversidades Que estamos pasando Déjenme decirle Hablando Sé que el matrimonio Es lindo Pero Los conflictos Y las luchas Que a veces hay Entre los cónyuges Es por esto mismo Por No Entender No 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 tener la madurez Para buscar La unidad La madurez Es en su carácter Lamentablemente Esto pasa A través de los años Pero como Como hijos de Dios Creo que Hay una palabra Clara En la palabra Y es que El Espíritu Santo Conoce nuestras debilidades Amén Y Él nos guía Toda verdad En algo tú necesitas La ayuda Necesitas la sabiduría Dios La excusa no es Me voy a divorciar Porque mi carácter fuerte Porque el carácter de Él Sino Es decir Cómo podemos buscar El entendimiento En Cristo Cómo podemos Reflejar El carácter de Jesús En nuestras vidas Es indispensable Cultivar Ese carácter Que lo forma El carácter De un hijo de Dios Imitando El carácter De Cristo Accionando La palabra En nuestras vidas Y nuestro carácter Va a ir creciendo Va a ir El carácter Es el yo nuestro Y ahí está la mente Están nuestras emociones Están nuestros sentimientos Pero como nosotros A medida que enfrentemos Los problemas Hay debilidades En nosotros Diga el débil En Cristo Fuerte soy Quiere decir Que tú puedes fortalecer Esas áreas En Cristo Tú puedes madurar En el 2001 Pastor Me pidió Que contara un poquito Acerca de nuestra De nuestra vida Y anoté un poquito Porque Uno como que El pasado Lo quiere olvidar Pero hay cosas lindas En el pasado Que si vamos a Él Es para decir Gloria a Dios La vida de nosotros Tiene un propósito Tiene un comienzo Y es espiritual Esa es la realidad Entonces el Señor Nos va a ir guiando A toda verdad Aún Cuando muchas veces Nos desviemos Del propósito Ahí va a estar Dios Siempre Y Hay un texto En el RUC Que dice Capítulo 1 16 Dice Ruth dijo No insistas Que te dejes De seguir Porque a donde Tú vayas Iré Yo Y donde tú Mores Moraré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Mi Dios Qué lindo Saber que En el plan De Dios Y en el propósito De Dios Está la iglesia Y qué bueno ser Como estas dos Hijas de Dios Que mantuvieron Y esto mismo También habla El matrimonio Habla la iglesia Por eso Por eso En una ocasión Jesús Comparó La iglesia Igual con el matrimonio Nosotros tenemos Que seguir Seguir La fe El testimonio Ejemplo De De Ruy Noemí Fue como Algo Que Que Dios Unió Y ella Sabía Ella decía Sabes que Yo Yo me mantengo Perseverando En esa fe En esa bendición Y Lo mismo Esta generación O nosotros Necesitamos Caminar En esa verdad En el En el 2001 Pues mi esposo Salió y me tocó Una etapa De mi vida En la que tuve Que enfrentarlo Solo Ahí Es cuando Entramos A funcionar En que Nuestra O nos crecemos O nos morimos Y nuestro carácter Tiene que Es decir Ahora yo necesito Crecerme En medio De esas circunstancias Porque me tocó Vivir con dos niños Solitas En un país Que no hay carro Que no hay teléfono Que no hay nada Pues ahí me tuve Que quedar Y tenía la familia Pero imagínense ustedes Que cuando No hay transporte Tú con dos niños Chiquitos No puedes salir Mucho O sea Pero yo Decidí Yo decidí Es una decisión Hijo de Dios Es una decisión El 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 decir Sabes que Yo me crezco Y en Dios Tú todo lo puedes Y Dios te da La fortaleza Dios Te forma El carácter Para ese momento Que estás viviendo No sé lo que Puedes estar pasando Puede ser similar Pues pasé Todo ese tiempo ¿Dónde? Dos años Dos años Dos años En la que Tuve que Enfrentar Muchas cosas Pero Lo lindo De esto Es Que cuando Cristo Está en la vida De los hijos De Dios La palabra dice Tú todo lo puedes En Cristo Entonces Tú empiezas A hacer cosas Que tú dices Wow Y es que El Señor Está obrando En nuestras vidas Porque yo tuve Que tomar Las dos funciones A la misma vez Y muchas veces Tenía que caminar Horas Y lo saben Aquí en manos Horas para llevar A un niño Médico Todas las funciones Que hace Pero sabes Que Esto Yo determiné Crecerme En carácter Con mi Dios Le pedí La ayuda Al Señor En medio De la adversidad No respondí No puedo Yo no No, no El Señor Mi Dios Está conmigo Y si está conmigo Lo real es que Dios Ha dicho Que está con cada uno De nosotros No sé cuál es la situación Que tenga O lo que estés Enfrentando Pero En Cristo En Cristo Dios Forma tu carácter Para el momento Que puedas estar viviendo Cómo tú estás Respondiendo A una situación Que viene O una situación Con tu esposo Una situación Con los hijos Que a veces Se presenta Déjame decirte La buena noticia Es que el Señor Te da la madurez Que determinante Para tomar la posición En medio de la situación Que tenga Y no decir Y no decir No puedo Yo no sé Ya se terminó Todo Eso es lo que El enemigo viene A querer condenar Tu vida Pero si tú Te levantas En fe Toma la responsabilidad De un hijo De Dios Tú vas a responder A tu situación De una manera Diferente Y tu carácter Va a crecer Y tú vas a decir Wow Yo pensaba Que no podía Pero sabes Que la buena noticia Todo lo puedes en Cristo Que te fortalece Hay retos Si hay retos Hay lucha Pero la madurez Viene cuando tú Enfrentas Tu momento Con La sabiduría Y cuanto más El que tiene a Cristo Cuanto más Si tienes a Cristo Entonces Si se puede Y en todo ese tiempo A medida De todas Las vicisitudes Los problemas Que vinieron El Señor Fue creciendo Mi carácter Porque me estaba Preparando Para otras cosas Entonces Dios es bueno Dios es bueno En la situación Que te encuentres Él te va a crecer Al grado de madurez Que tú necesitas En medio No temas No dejes confundirte Mantente firme Creyendo Que eso lo que trae Es crecimiento Trae fruto Y lo lindo De poderlo enfrentar Entonces vas a decir Wow El Señor Es fiel Y ha permanecido Fiel en nuestras vidas Así que Cuando hablamos En Génesis Capítulo 17 De Abraham y Sara El detalle Importante Es que Abraham Se rió Pero Sara Está escuchando Desde la escena Atrás de la escena Está escuchando Quizás detrás De la cortina O desde la cocina Han estado En esa situación En mis hermanas Donde su esposo Está hablando Algo importante Y su oído Créanme Que es un radar Eso es una realidad Se llama Se llama Instruición De la mujer La instrucción Ríase Es la verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Es su historia Y él dice Si un principio Puede estar En el medio Del libro Es no Le pases por alto La instrucción De tu esposa Tú quieres Un Mire Le quiero decir Le quiero decir La verdad No pase Donde están Los hombres Aquí que están Ya comprometidos En su casa En su matrimonio No pases por alto La instrucción De tu esposa Amén Así sea No lo voy a hacer Pastor No vengo más Algo Algo Diga algo Diga algo Muestre emociones Yo sé que Pero sabe que es lo que pasa Que no solamente Es ayuda Idonia Sino hay cosas Que se le van A revelar A ella Mujeres Estoy predicando Para ustedes El predicador Dice en su libro Algo bien jocoso Dice si la mujer Hubiera visto Que la serpiente Era hembra No se hubiera Dejado tentar Sino que hubiera Cogido una vara Y le hubiera Dicho tú no me vas A quitar a mi hombre Y le hubiera Dado por la cabeza Eso fue lo que Lo que hubiera Hecho Pero La realidad Es la Siguiente Una de las cosas Para que un matrimonio Crezca Tú tienes que Escuchar Esa instrucción Sobre todo Cuando viene De principios Espirituales La otra cosa Es No No abusen Mis hermanas De la intuición La intuición Es una cosa Y los celos Dígalo conmigo Celos hermanas Ahora tú Son otros Dígalo Dígalo Los celos Son otros Ahora los celos Son dañinos Los celos Son falta De seguridad No son Antes de decir De que creen En la otra persona Es seguridad Plena En sí Misma Usted es la reina Usted es la diva Entonces Camine Dice la pastora Que es eso La diva La reina Camine confiado Y si va A reír En su vida Ría No de duda Ría De estar gozosa En lo que Dios Va a hacer La Biblia apunta Que Sara Se rió Por duda La Biblia apunta Que Sara Se rió Quizás Pensando Ya Y lo dice Se nos fueron La costumbre Abraham No levanta Un cuarto Del piso Ya Está 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 Aniquilado Aniquilado Y no hay No hay No hay Tecnología Aplicable Para Lo siguiente Pero La Promesa Que Dios Déjame darle Tiempo Para que Para que La promesa Alguien está conmigo Con todavía De que Dios Le habla Le habla A Abraham Recordándole Los años Pueden pasar La vida Puede pasar Las temporadas Pueden ser diferentes Dos años Cambió nuestra vida Nunca más Nuestro matrimonio Fue el mismo Es más Una de las cosas Que Vamos aquí Dijimos Yo prometí Es que Lo que está hablando El pastor Perdón Es que se va Modificando No va a ser igual Nosotros crecimos En No, no, no Pero estoy hablando Aún de las cosas Materiales Una de las cosas De estar dos años Separados Yo Yo no No me gustaba Dormir en la cama ¿Por qué? Porque extrañaba La esposa Que ha dormido A mi lado Y entonces Me acostumbré A dormir En el sofá Ahora Pasaron los dos años Llega mi esposa ¿Qué pasó? Me quedé Seguí durmiendo En el sofá A cada rato Tuve que pasar Una transición Pero no Ah bueno Es que es hombre Ya las mujeres Quizá lo pesaron Pero no Mi esposa Dormía De manera Atravesada En la cama Porque dijo Yo no voy a dormir Nuevamente De la dirección Que se vuelve Normal en la cama Hasta que yo No sea completada Todas esas cosas Nos cambiaron Cambiaron nuestra historia Cambiaron nuestra apreciación Cambiaron Nuestro Nuestra responsabilidad De decir Hubiéramos podido Perderlo Hubiéramos Dos años Cambiaron la vida De tantos amigos Alrededor nuestro Y Esos dos años Trajeron nuevos retos En nuestra comunicación Retos de volvernos A conocer Nuestros hijos Nos conocieron Enseguida Pero Nosotros estábamos Apart from each other Pero Lo que Dios unió No lo sé Uno puede separar El hombre Yo no tengo autoridad Tú no tienes autoridad Sara no tenía autoridad Para decir Tú no puedes Imprenar algo en mí Ella podía reír Pero eso es Lo único Que podía hacer And this is my question For you For Mary For all of you That speak English Y lo que no también What are you laughing at? What are you laughing at? ¿De qué te estás riendo hoy? ¿Qué es lo que te provoca risa? ¿Será que hay alguna duda En tu vida? ¿En algún proceso? ¿En tu matrimonio? ¿En tu casa? Hay algo que O quizás Te provoca risa Que tú dices ¿Sabes qué? I got it Somos us No me voy a meter ahí Porque yo soy de los que creo Que por la gracia Y la misericordia Es que Gracias a Dios Pasa un día Y pasa otro Y pasa otro Y Dios me da gracia Para con ella Es cada día Cada día Y el que esté firme Mire Y no caiga Dice la palabra Pero la verdad Es que Muchas veces Nosotros reímos Porque estamos En la mejor temporada De nuestra vida En el 2004 Pasó algo Increíble En este país Se dispararon No Las bajas De las casas Sino Los problemas De divorcio Porque la esposa Que estaba acostumbrada Que tenía su casa De cinco cuartos Una piscina Y tenía todo Y ahora la está perdiendo Después de tener Otras dos más Y se vino Todo aquella Down Down De la economía Alguien estaba aquí En ese tiempo Todo el mundo Se enfocó En la economía Pero el Espíritu Santo Se enfocó De que muchos matrimonios De que su vida La tenían enfocada En la economía Se le vino El matrimonio Y la familia Abajo Te vengo a decir Un consejo Si hoy tú sientes De que estás Económicamente bien Si hoy tú sientes Que you got it Si hoy tú sientes Que tienes un buen título El día de mañana Pudiera caer Una enfermedad Un problema Una situación Y eso Va a probar De lo cual Tú vas a sonreír Va a probar Cuál es tu amor Vas a probar Va a probar Si estaba enfocado O en la juventud O en el placer O en la vida Que llevaban O que podían Darse los placeres De la vida Nada de eso Es amor real Amor real Es la cuerda Del centro Que se llama Cristo a nosotros Que no permitirá Que aunque Vayamos Y te vire Uno para este lado A dormir Y te vire El otro Para el otro lado A dormir He escuchado A predicadores Diciendo Satanás Se puso en el medio Yo no creo eso Ahí todavía Está el Espíritu Santo Como lo he visto En muchos de la vida De ustedes Que hemos ido A hablar Y han estado pensando En dejarlo todo En abandonar Su historia Y Dios le ha dicho Yo todavía estoy ahí Plantado Como una bandera Peleando por ti Peleando por ti Tiene que levantarse Gente que lo cree De esa manera Tiene que levantarse En ti Dilo conmigo Risa de gozo Si algo te vas a reír Ríete de Satanás Ríete del enemigo Tiene que levantarse Gente de fe Gente que diga Que crees Que no voy a poder pagar Alguien que está aquí Que probablemente Realmente Struggle Con las billes Y deudas Y eso Y lo pelean En la cocina Y lo pelean En la calle Y vienen para la iglesia Hablándole Peleándole Hasta que llegan Por esa puerta Y dicen Bendecido Bendiciones Es un problema Es un problema De carácter fuerte Y falta de madurez Porque tú no debes De cambiar Entiende Aunque tengas o no Tú tienes que entender Que la vida de Cristo Debe prevalecer Sobre todas las cosas De nuestra vida Vamos a A mirar Qué significa Y con eso Vamos a entrar En un punto más Qué significa Entonces Lo que Dios Le dice a Abraham Y le dice A gente como nosotros Gente que está luchando Dilo conmigo Yo estoy luchando Mujer Mujer de Dios Dilo conmigo Yo estoy luchando Probablemente Tú no lo sabes Pero yo estoy luchando Entonces I'm dealing Y eso no aplica Solamente a matrimonios Aplica Yo respeto mucho Los procesos de personas Que quizás no están Con matrimonios Pero llevan Están Holding on To You're holding on To your life Together Y créeme Que después Que pasa Todo lo que puedes Mostrar En la miria Tu vida Tú sientes Que es un caos Y un desastre Tremendo Y lloras En tu En tu intimidad Pero you're still holding on Estiende tu mano ahí You're still holding on Estamos luchando Por serle Fiel A Dios Porque Como yo voy a Descuidar una salvación Tan grande Un amor Tan Inmenso Una pasión Tan Grande Cielo Y la tierra Se unieron Para que Jesús Muriera Para que el único Propósito De su muerte Fuera decir Ustedes se amarán Por el resto De su vida No es una canción Muchos de los que cantan Eso románticamente Su vida Es un desastre Es un compromiso Es un comine Es sentir Las llagas de Cristo Sobre ti Es doblegar tu vida Cuando el orgullo Llega y penetra Ahí es donde Empiezas a contar Estrellas Las estrellas Se cuentan En medio De la oscuridad Están las estrellas En tu En tu En tu cuarto Alumbrado No Cuando sales afuera Es que vas a empezar A contar Estrellas Se cuentan En medio De la Oscuridad Pero antes Dígalo conmigo Antes Dígalo conmigo Nuevamente Antes 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 de contar Las estrellas Glorifique A Dios Antes de recibir La bendición Esta es la La fórmula espiritual La fórmula De un matrimonio De éxito Antes de decir 23 50 Cuando sean 50 Lo que sean La gracia Y el favor Del Señor Nos tiene Todavía Aquí Y es por Él De que Estamos todavía En pie Todo lo que Disculpa Mi amor Todo lo que Atribuyes A Cristo En Cristo Se quedará Todo lo que Atribuyes A Cristo En Cristo Se quedará Le voy a decir Esto porque hay Una riqueza espiritual En la vida De Abraham Y es que Cuando Abraham Es probado A través De la guerra Y él está Ante del rey De Sodoma El rey Le dice Puedes tomar Todo lo que Quieras Y Abraham Dice Este statement Y está escrito Como una riqueza espiritual Donde muchos Quizás no ponen Su mente Y Abraham Hace un statement Y dice Antes de contar Todo Sabes que Yo no quiero Nada de eso Porque todo lo que Yo tome De Sodoma En Sodoma Se va a quedar Espiritualmente hablando Todo lo que tomes De la tentación En tentación Se va a quedar Todo lo que tomes Del pecado En pecado Se va a convertir Todo lo que toques Que no sea de Dios Va a contaminar Tu vida Tu vida Es un reflejo De luz Por eso Hay que pararse En fe Y creerle A Dios Por principios Espirituales Que traigan Una salud Verdadera A nuestro hogar La salud Verdadera Viene de un esfuerzo Cuantos gente Aquí van A gimnasio En gimnasio Escúchame bien Para estar En un buen Shape En el gimnasio Tienes que sudar Alguien diga conmigo Hay que sudar El sudor De los hijos de Dios En el matrimonio Viene Hoy nadie tiene Hoy no pude poner Mis pantalones De oración Que están rotos aquí Pero el sudor De un matrimonio De 23 años Y de más Y de todos Los que respeto aquí Hay gente tan valiosa De edad Viene de 54 Vamos a bajarnos aquí Mi amor Vamos a bajarnos Y yo pienso que es Es también Desaparecer El yo nuestro Para darle lugar Al carácter De Cristo En nosotros Entienden Tiene que haber Un mujer Hombre Que deseen En matrimonio La armonía No es eso Es que los dos Somos narizones Y no nos podemos besar No Eso no Alguien tiene que Que bajar un poco O virar un poco Pero Pero tiene que ser así Hay que buscar La armonía A pesar de los temperamentos Fuertes A pesar que Es que esto Humanamente Es bien difícil Escucha La palabra dice Claramente Que si tenemos Debilidades El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestras debilidades Así que Mujeres narizones Aprendan a buscar La dirección Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque hay que buscar La armonía Hay que buscar La paz En el matrimonio Amén Hágase así Hágase así Por favor Voy a hablar De aplicaciones Dile Dile Esposa Te voy a tomar Un momentito Porque Nosotros No, no Como que no voy a Querer que hable Voy a Voy a Me digo Nemesia Tengo un testimonio Le voy a regalar 30 segundos Cuénteme Cuénteme Nada más Por La estamina Que hay detrás De esas palabras A todos los hermanos Que están El testimonio De la pastora Fue parecido A mi testimonio Mi esposo Tuvo que Por necesidad Venir Para este país Y yo Me quedé Y yo me quedé En Cuba Sola Con una madre Con un cáncer Terminal Y no hubo Un día Que esta mujer Que usted ve Aquí No viniera Una persona A decirme Como Jorge Se fue de tu lado Y te dejó En estas condiciones Lo vas a perder Y yo le decía Con estas palabras No lo voy a perder Porque yo creo Mucho En Dios Y Dios Me tiene Yo lloraba Muchísimo Y Dios Me tiene Fortalecida Y él Me va a dar la victoria De irme A juntar Con él Y así mismo Fui Mi madre Terminó Sus días En Cuba Y cuando mi mamá Terminó Sus días En Cuba Mi hija Me reclamó Y yo vine Que hermoso Que hermoso Que hermoso Dice mi amor Todavía tenemos Otras páginas Que escribir Apunten ahí Por favor Realmente yo no soy Tan así Explicar la historia Pero tuve Muchas vicisitudes De hospitales De presenciar Cosas que Que yo dije Wow Pero Dios Ha sido bueno Como inclusive Nunca supiste No lo dije Porque no soy Quizás De muchas palabras Un momento Que mi Mi electricidad Se estaba Quemando Los cables Por dentro De la casa Y saben Que Cuba Tiene gas De la calle Si Si eso Conecta Hace una explosión Y ese día Estaba lloviznando Yo estaba Con dos niños Solas Empezó Aquello Coger candela Y yo Esto es para que tu sepas Que el Espíritu Santo Está con nosotros Y nos ayuda En nuestras habilidades Y yo le dije No, no puedo dejar Que esto se encienda No puedo dejar Que esto se encienda Y salí Y enfrenté Aquello Que yo dije No, pues eso yo Aquí tú llamas Los bomberos Y ya se te quema La casa entera En lo que llega Y yo fui Y le pedí ayuda A Dios A Dios Porque no estamos Solo Y el enemigo A la misma vez Por eso escucha La voz de Dios Lo que Dios Está diciendo Porque hay muchas voces Que van a querer Venir a la misma vez Decía Viste Porque está sola Y yo le dije Así Yo no estoy sola Mi Dios Está conmigo Y yo estoy En un acuerdo Con mi esposo Yo estoy entendida En el proceso Que estoy Porque muchas veces Tomamos las decisiones Y no estamos entendidos En el proceso Que estamos pasando Y yo fui Y dije Y bajo la lluvia Imagínense Que allá Los cables No son tan lindos Como aquí Que son los Todos muy lindos Eran unos cables Pelados Y yo dije Y ahora ¿Cuál es el mío? Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo Nos ayuda Rápidamente Yo encontré Y con un palo Que había ahí Lo bajé Y mi casa No se me prendió Porque explota el gas Y fuera un problema mayor Y bajé mis niños Para la lluvia Porque dije No, ellos tienen que mojarse Junto conmigo Porque pasa algo Y yo no los puedo dejar ahí Pero Y las personas Hacían esa misma pregunta Te vas a quedar ahí Y él se va a quedar allá Yo le dije Y aún si así pasara Porque el hombre se equivoca ¿Entiendes? Mi Dios nunca me va a dejar Y una cosa Que yo siempre entiendo Es Mi Dios es imprescindible Más que todas las cosas Yo amo a mi esposo Te amo Pero Lo que más imprescindible En la vida Es que tú guardes El tener a Dios En tu corazón Porque realmente Eso es lo que va a quedar En otras palabras Por Cristo Ya no me cambia No Definitivamente Por Cristo No lo cambies Porque para que Él te ame Tiene que estar En Cristo Déjame darle un abrazo Me sentía como Los Vamos a terminar Hablando de aplicaciones Una de las cosas Para que el propósito De Dios Se cumpla en tu vida Es Que Tiene que haber Entendimiento Número uno Entendimiento Y esto no aplica Solamente a tu matrimonio Prepárate Ponlo Ponlo Prepárate Y eso está En un slide Si no pueden Buscar Yo creo que lo tengo Por ahí Entendimiento Dice la palabra De Dios En Filipenses Capítulo 2 Versículo 3 Y 4 Y debe ser Un mandamiento Del matrimonio Y de la vida De aquellos Que tienen esperanza Vivir junto a otros Nada hagáis Por contienda O por Vanagloria Antes bien Con humildad Estimando A cada uno De los demás Como superior A ti mismo No mirando Cada uno Por su propio bien Sino Cada cual También Por el de otro Eso es entendimiento Es humildad Entendimiento Es tener Poder Para negociar Hay cosas Que yo puedo decir Yo soy el hombre De la casa Es mi decisión Se va a hacer De esta manera Pero quizás Van a herir Sus emociones De no haber Escuchado De no habernos sentado Y poner A discusión Lo que está pasando Ese entendimiento Viene Número dos De amor Real Amor Real El amor Real Es entender Quien es Cristo Y quien es la iglesia Cristo nunca Dejaría sola La iglesia Nunca Dejaría Sola Jesús A la iglesia Nunca Tu esposa Nunca Tu esposo Porque A veces Tenemos que verlo De forma recíproco Debe estar En una posición De soledad Tienes que cubrirlo Y la posición De soledad No es que tienes Que estar allí A veces Lo que piensas Que es cubrir La soledad Son celos Sabes que Es no estar solo Orando siempre Por él o por ella Cada vez que sales Si tú tienes La oportunidad Hay gente que tiene La oportunidad De verlo salir O verla salir Ora Ora Cuando salga No solamente tus hijos Acostumbramos a bendecir Que los hijos Pero los hijos Se van a ir un día Y sabe quién va a quedar La bella de la alambra De la casa Mejor dicho Número tres Amor santo No solamente real Uy Yo amo Uy We look good We are a good couple That's what everybody says Amor santo La santidad De Dios Habita En los santos Tiene que haber santidad O no va a haber Dios En nosotros La fórmula De tener Dios En nosotros Es prepararle Un lugar De santidad De nosotros Entonces La santidad Conlleva A que muchas cosas En nuestro hogar Pudiéramos hacerlo Nosotros Yo no me considero Religioso Hay gente que dice El problema es que Ustedes son religiosos Porque no hacen esto Esto, eso, eso Es que yo no lo hago Ni por religión Yo lo hago Porque quizás Va a ser un problema O una situación Que va a dividir Nuestra casa Y yo reprendo Todo lo que divida Mi casa Y espero que tú también Número cuatro Amor del bueno Dígalo conmigo Esa es buena Esa es importante Amor del bueno Ok Amor santo Pero a veces Los santos Se convierten En espiritistas De tanta santidad Profetas En la casa No, I mean Profetas en la iglesia Y cuando llegan a la casa Lo que sale de aquí es Ayúdenme Ayúdenme Esto lo tengo que decir Porque ¿Sabes qué? Porque el amor Del bueno No admite Sarcasmos Parejas que están aquí Les digo un consejo Cuídense De los sarcasmos Cuídense Y cuídense Mucho de decirle A la esposa Que esté gorda O que el feinado Cuídense Cuídense mucho De eso Si no quiere Dormir en el sofá Pero Pero amor del bueno No tiene Cáusticos No tiene sarcasmos No tiene Esas cosas Que pueden herir Y puso Una sonrisa En sus labios O puso Una sonrisa En mis labios Pero fue algo Que miró Profundamente Ser sarcástico En la relación Puede herir Y nuestra cultura Tiene eso Somos chistosos El latino Es chistoso No hombre Es que ustedes Son tremendos Cuando salen de aquí Yo quisiera Oír los cuentos Culturales Y a veces Llen el corazón De su esposa A veces dicen Malas palabras Cuando están en casa A veces Tornan el hogar Una atmósfera Que no tiene Que no tiene Ese valor De ser Amor Benigno Así es como Lo cataloga La Biblia Amor Benigno Y Ese es muy importante Número 5 La llave De la comunicación La comunicación Abierta Es esencial En un matrimonio La comunicación Abierta Hay que Escúcheme bien Mire Tengo dos incisos aquí La blanda Respuesta Eso no es Ni un principio De hombre O de La blanda Respuesta Y lo otro Es El poder Del silencio Cuídese mucho Del silencio El silencio Habla más Que las mismas Palabras Como usted Se queda callado A veces Es un Volcán Que no hable Pudiera ser Tan dañino En su relación Pero no dañino En alguien Que se conoce Mucho Eso afecta A un joven O a un O a un matrimonio De tiempo O a una persona De tiempo Cuídese Mucho De eso El poder Del silencio El silencio No trae Una resolución Amirable Nunca Ninguna Resolución Se va a tomar En nosotros Por habernos quedado Callado Callado Es interpretación Para mí Para asumir Y nada De lo que se asume En los conflictos Mire Escuche esto Que le voy a decir Nada de lo que se asume En los conflictos De la matrimonio Es bueno Cuando usted asumió Es que ella Entendió Ella se quedó callada No entendió Se quedó callada Entonces cuídese Mucho De los silencios Lo mismo nosotros Cuídate mucho Del silencio Estás ok Mi amor Te parece bien Te quedaste callado Estabas cansado Estabas Y sabes que Trajo un lenguaje Diferente Tengo que hablar Y el último principio Es la vida sexual Es parte Integral De El matrimonio Pero está Fundamentado En la Actitud Tanto Como en la intimidad Ojalá que alguien Dijera Dijera Amén Alguien que Tiene que tener Mucha actitud Honroso Sea En todos El matrimonio Y el lecho Sin mansillo Dice la palabra Del Señor Pero Pero Dígale Póngalo Un pero Mujer Subrayelo Hay en su Biblia Para que el enemigo Lo vea Que en su casa Esta es la realidad Pero A los fornicarios Adúlteros Los vulgará El Señor Este es mi final Todo lo que se comprende En Génesis Capítulo 22 Versículo 17 Son estas bendiciones Tres Bendiciones Fundamentales Y tres Descendencias La estrella Dios le dice Tu descendencia Serán como las estrellas Dios está hablando Más profundo De lo que Abraham Puede entender Muchas de las cosas Que Dios va a revelar A nuestros matrimonios Va más profundo Por eso una vida De adoración Va a crear un carácter En mí Para entender cosas Dígalo conmigo Más profundo Lo que La lluvia que cayó No era solamente lluvia Tenía que ver con la raíz Tenía que ver con el proceso De los frutos Así Eso es más profundo La descendencia Dios le dice Tendrás Tres Marcas De la descendencia Tuya Como las estrellas Del cielo Como la arena La orilla Del mar Y como el polvo De la tierra Es decir Será indiscutible Y los eruditos Bíblicos Lo han visto De esta manera En Agar Ella tuvo Ismael Que es el plan Humano En Sara Tuvo Isaac Que es el hijo De la promesa Y con Setura Tuvo seis hijos Que es en lo espiritual Es la descendencia De ser salvos De la caída De Adán Y eso es lo que hoy Nosotros Dios nos dice Después de escuchar Quizás unas palabras Bueno que vas a hacer Con eso Eso puede aplicar A tu vida Pero la descendencia Que Dios te dio Tiene que ver más Con personas Que están a tu lado Con gente que está Mirando a tu matrimonio Y mira el de nosotros Nos puede odiar Nos puede celar Pero no nos está mirando Y de alguna manera Algo espera Que vas a hacer Con ese legado De esa vida Que vamos a hacer Con esos 26 años Que vas a hacer Con tu historia Que vas a hacer Con lo que pasó Atrás Con lo que está pasando Hoy Que vas a hacer Que instrumento Vas a hacer En sus manos Que vas Como vas a hacer Un ejemplo Para otros Que quizás Están perdiendo Su hogar Su matrimonio Serán parte Serán parte De nuestras lágrimas Un hombre conforme Un hombre conforme Pasó con la vida Continuar el camino Continuar el camino Continuar el camino Que vas a hacer Que vas a hacer